Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a desmitificar, estamos desmitificando todos estos influencers que ponen sus listas. ¿Qué hay que hacer con ello? Pues muy sencillo, tú coges la lista del influencer y analizas por ti mismo. Take your own decision. Toma tu propia decisión, haz tu propia opinión. Entonces, estos nos plantean ocho gemas, ocho valores de inteligencia artificial que puedes hacer un por cien. Ya os digo yo que no. Aquí nos habla del chat GPT de OpenAI que cambió nuestra vida, perfecto, que el mercado de inteligencia artificial tiene que crecer un montón, eso está claro. La cuestión es que crecerá lo que tú compres, es distinto. ¿Vale? Y algunas claves de la industria, fijaos que si el own más, XI competencia con OpenAI, NVIDIA, Tesla haciendo progresos con inteligencia artificial, GPT-5. Bueno, pues entonces ha hecho un montón de 200 toques, me parto el culo, aquí nace nadie. Entonces, aquí tenemos Render Networks, ¿vale? Tenemos este Render Networks que está en 5.000 millones, ¿vale? O sea, 10. Entonces estaba en 1, subió, estaba en su momento bajo, aquí en los entornos de 0.50, ha llegado a 14. Desde mínimos a máximos hay un por 26, más o menos, 27. Ahora ha corregido, entonces claro, ¿dónde hay que comprarla? Pues donde ha corregido. Entonces, esta es alcista, lógicamente es alcista, porque los máximos, mínimos relevantes son crecientes, pero a lo mejor ya le queda un recorrido por 3 o por 4 o por 5 máximo. Entonces, si esto ha subido 13, pues a lo mejor tiene máximo objetivo el 19 o el 20. Entonces, intenta comprar en la zona de 6, 7. Si baja, perfecto. Si no baja, pues nada, se nos escapa. La siguiente es ANC, ¿vale? Que no sabemos lo que es. Es una estructura blockchain entre cadenas con una plataforma DeFi que soporta stacking y desarrollo de aplicaciones. Entonces, tiene varios protocolos relacionados con DABs y con el sector DeFi. Crear aplicaciones web 3, herramientas para desarrollar, etc. O sea, está bien, ¿vale? Con esos objetivos nos la pelan. 400 millones, de los 10.000 millones de tokens, está perfecto. Entonces, ¿compraríamos? La respuesta es sí. Todo lo que sea comprar entre 0.015 y 0.03, perfecto. Objetivo, pues donde ha estado antes. Pero vamos, si llega al 0.020, perfecto. Entonces, ahí tendríamos un por 10. Este es un por 10, pero desde más abajo, no desde ahora. La Yerai... No, esto se me ha pasado. La Yerai, es esto. Vale. Es una cadena de bloques ZK capa 2 que impulsa la revolución de inteligencia artificial. Alberga aplicaciones con más de 2 millones de usuarios. Cadena de bloques ZK conocimiento a 0 que permite monetizar sus datos de inteligencia artificial. Estos son 84 millones. A ver, ¿dónde empezamos a comprar? Entre 0.005 y 0.002. O sea, ¿qué es lo que nos interesa? Que se mate. Que se mate y luego tendrá un objetivo fácilmente por 10, por 20. Este sí que puede llegar a tener un por 100. ¿Vale? Pero nos interesa que se mate y comprar entre 0.03 y 0.005. ¿Vale? Hay que, digamos, coger 6 entradas. Dengo 60. Pues hago 10. O sea, 6 entradas de 10 entre 0.05 y 0.30. Aquí está. 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, que ya está. Es el momento. Perfecto. El siguiente es 0.01 Labs, compañía especializada en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial descentralizada de código abierto, herramientas para integrar blockchain e inteligencia artificial con la avanzada en la descentralización en varios sectores con soluciones tecnológicas. Perfecto. Pues desarrollado por equipos de estos. Pues muy bien. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. 0.01 Labs. 400 millones, 40. Se tiene muy poco circulante. Hay que esperar a que caiga. Ya lo hemos hecho alguna vez. Al 0.10, 0.15, 0.20. Ya está. Que se mate. Punto. Ahora hay Chain, que ya hemos hablado alguna vez. Plataforma de inteligencia artificial basada en blockchain que mejora los contratos inteligentes con servicios de inteligencia artificial, innovación en la blockchain e inteligencia artificial. Todo inteligencia artificial. La verdad es que las webs son la polla. Son buenísimas. Más allá de los oráculos de datos, su objetivo es ir capa 1 de inteligencia artificial. Es el líder de la capa 1 de la industria de blockchain ofreciendo un ecosistema de inteligencia artificial que actúe como una capa fundamental para desarrollar contratos inteligentes. Pues 200 millones, 150. El 20, el 11. Hombre, yo creo que vamos a hablar aquí. Claro, ha caído hasta esta zona y tendrá un segundo movimiento hacia la zona de los 30 más o menos. No llegará. Sí, sí, llegará a los 25 o 30 por ahí. Se puede tomar alguna posición, pero el máximo que debemos es duplicar, no hay más. Lo ideal sería esperar a que cayera entre el 8 y el 6 y comprar con objetivo 24. No tiene mucho recorrido. Esta es Graphic Link Chain, también interesante. A ver qué nos dice qué es esto. Vale. Ecosistema consta de dos componentes principales, cadena y protocolo. El protocolo es una solución de gestión de procesos automatizados que simplifica la implementación y gestión de diferentes tipos de automatización sin requerir agribilidades de decodificación. Tiene el IDE, la aplicación, el motor y el Marketplace. Muy bien. A ver. 50 millones, 30 millones, perfecto. Pues podemos empezar a comprar. Aquí, entre 0.09 y el mínimo, que sería aquí abajo. Claro, es que esto, fijaos la historia. Este ha multiplicado. Pues estaba aquí en 0.004 a multiplicar por 50. Entonces, ahora ya llegamos tarde. A ver, ya vamos tarde entre comillas. Entonces, ¿qué nos interesa? Pues nos interesa... Aquí sí podemos tirar de gráfico. Nos interesa empezar a comprar cuando supere el máximo de la semana anterior, que sería 0.10 en este caso. ¿Qué nos interesa a nosotros en el corto? Pues seguramente en el medio, pues entrar a comprar entre 0.04 y 0.02. ¿Vale? Y ahí tiene recorrido. Eso sí que puede ser un por cien. Pero bueno, hay que dejarle más margen. NetMine, que ya lo hemos hablado. Capa1, plataforma descentralizada de computación GPU. NetMine Power, este ya lo hemos hablado. 700 millones, 800 millones. Hay que dejar que se mate a la zona de 2. Y ya está. Autonolas, manolas, olas, proporciona una forma única de operar servicios de forma descentralizada y de propiedad compartida. Son perfectos para integrar quintografía, inteligencia artificial, lógica compleja, etcétera, etcétera. Vale. 1.500 millones. Si solo 113 es poco. Nada, esto hay que dejar que se mate. Y que se mate hacia la zona de, pues seguramente del 1 o un poco más abajo. ¿Vale? Esto hasta el 1 o más abajo no hay nada que hacer. Bueno, tenemos, hemos visto algún valor interesante, los de baja capitalización. Por ejemplo, este de layer ahí. Y seguramente el graphic, chain y poco más. El resto está muy arriba. Así que, 8 valores interesantes, pero en muchos creo que ya han visto sus mejores épocas. Esto es como... Muchos han visto sus mejores épocas, pero en la inteligencia artificial, sí. La cuestión es, ¿el valor es el tuyo o no? Un abrazo y hasta siempre. El chain más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre. Por ejemplo, aquí tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether. ¿Vale? Para todos aquellos que quieran, tiene siempre, pues, información, propuestas, ¿vale? Tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en Futuros, 0.02% Taker en Futuros. Bonificaciones, te registras. Si quieres, haces el KIC. Si no, no. Y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas. Holdeando el token de la aplicación. Fijaos el API, 150%. Tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, y puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo.